¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del nuevo subsidio de 22.000 pesos. ¿Quiénes pueden cobrarlo? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Mediante la resolución 266 del Ministerio de Trabajo, se crea el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos. Para estos trabajadores independientes se otorgará un subsidio de 22.000 pesos que se cobrará en junio. Previo trámite a realizar ante AFIP y en la medida en que dichos trabajadores realicen algunas de las siguientes actividades. Gastronomía, turismo, transporte, industrias culturales, actividades deportivas y de esparcimiento. Comercios de rubros no esenciales y de ramas esenciales, pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación. Peruquerías y centros de belleza. El plazo para inscribirse en la AFIP para recibir este subsidio se extenderá entre el 26 de mayo y el 1 de junio de 2021 inclusive. En el anexo de la resolución se enumeran las actividades que podrán ser subsidiadas con estos 22.000 pesos. Los trabajadores independientes alcanzados podrán pedir asistencia a través del mismo sitio de la página de internet de la AFIP por el que se pide el REPRO. Para acceder al beneficio los trabajadores deberán reunir las siguientes condiciones. Primero, contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y o autónomo. Segundo, presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales entre mayo de 2019 y del 1 al 24 de mayo de 2021. Tercero, para el caso de ser empleador deberá registrar un nivel de liquidez corriente inferior a un valor establecido por el Comité de Evaluación y Seguimiento del REPRO II. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.